Me pregunto señor presidente, que ha pasado con los estudiantes mientras los padres lloran su sangre, a usted no más se le ve de viaje volando al lado de su gaviota, muy sonriente sin que preocuparse mientras niños firmen en las calles, su gaviota en palacio privado hoy se quejan de la delincuencia, si ustedes mismos los han formado si hubiera más oportunidades, para el pueblo no se harían malandros donde ha quedado el México aquel, de hombres que por el país lucharon hoy la policía mata estudiantes, ya maestros se les ve golpeando y al narco político que pesa, lo protegen y le dan respaldo Me pregunto señor presidente, porque las promesas que dan en campaña cuando llegan al mando se les olvidan y obligan a los mexicanos a migrar a Estados Unidos a buscar una mejor vida pero el trato que recibimos es injusto y muchos han muerto en manos de la policía y tristemente la vida de un hispano vale menos que la de un perro para las leyes de Estados Unidos y las leyes de nuestro país no hacen nada y en este canto le quiero pedir a mi raza que pongamos en nuestra parte para que nuestra voz se escuchara, porque todos somos iguales ante Dios y él nunca, nunca olvida nada La noticia llegó de mañana, de que al Chapo ya habían arrestado me pregunto por qué presidente, si el señor era hombre de trabajo los políticos puras promesas, al país tan desilusionado el pobre cada día está más pobre, y el rico día a día más millonario aprendieron también a la triuta, más buscado de los michoacanos ya no representaba peligro, por eso fue fácil agarrarlo está raro que no lo agarraron, cuando él estaba al frente del mando lo hicieron para desviar la atención y la presión que el pueblo está dando para qué meter tanta violencia, con decir la verdad no más basta por favor piensen más en nosotros, en el pueblo que a diario trabaja queremos igualdad y justicia, y oportunidades pa' mi raza me pregunto señor presidente, qué ha pasado con los estudiantes mientras los padres lloran su sangre, a usted no más se le ve de viaje volando al lado de su gaviota, muy sonriente sin que preocuparse mientras niños duermen en las calles, su gaviota en palacio privado hoy se quejan de la...